Ese tesoro que está dentro tuyo, no te lo guardes, compartilo con el mundo y vas a ver cómo cada mañana cuando te despertás, te despertás con motivación, sea como sea que esté el día, vas a ver que sí. Y cuando te vayas a dormir a la noche, te vas a ir a dormir con la tranquilidad de estar haciendo aquello para lo cual sentís que viniste acá, a este mundo, para realizarlo. Claudia Fernández es la fundadora de Tierra Sabia y está aquí para compartirles todo lo que Tierra Sabia sabe sobre cosmética natural y aromaterapia, para que ustedes puedan usarlo, para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Además, para que aprendan de manera consciente a nutrir su piel, porque cuando empezamos a nutrir nuestra piel, este es un camino que no termina jamás. Muy buen día, buenas tardes y buenas noches a la hora que escuches este podcast. Estoy acá nuevamente para saludar a todas las personas que les gusta hablar de cosmética natural y de todos los tratamientos relacionados con el bienestar, con todo lo que hablamos en este podcast. Para contarles que estamos en la etapa más importante del proceso de admisión de Vive tu Pasión, porque estamos entrevistando a muchas personas que están interesadas en sumarse a este programa. Entonces, estamos hablando con un montón de emprendedoras, si alguien está interesada o interesado en sumarse a este programa, que para decirlo en líneas resumidas, trata de darles pasos concretos para que las personas que tienen un emprendimiento de cosmética natural, de aromaterapia, de flores de bach, de algún cuidado de la piel, y no saben cómo hacer para que ese emprendimiento despegue, sea su sustento, si alguien está trabajando y a la par está emprendiendo en estas ramas, no sabe cómo hacer para finalmente dejar su trabajo y dedicarse a su emprendimiento, este programa es la solución. Y pueden sumarse programando una llamada gratuita con nosotros, tienen el link en Instagram, arroba tierra.savia para sumarse, o bien pueden entrar a alumnos.tierrasavia.com.ar y dentro de nuestras formaciones lo van a encontrar y van a poder coordinar. Estamos muy felices de los resultados que las personas de nuestro programa están teniendo y quería hacer un alto para decirles que este mensaje le va a llegar seguramente a muchas personas que les va a mover algo y me encantaría que suceda porque quiero que sepan que se puede. Yo ya sé que se puede porque yo lo viví y lo vi en muchas personas con raíces de emprendedoras junto a Sebastián que hemos hecho que despeguen de otros rubros, pero ahora lo estamos viendo en Cosmética Natural que era nuestro objetivo para este año y hay personas que arrancaron este proyecto el 18 de enero de este año, empezaron a hacer el programa, fueron bastante cumplidos con todos los desafíos que ponemos en cada paso y al día de la fecha hay muchos resultados. Por ejemplo, una de las personas que se sumó, Luisina, había empezado solamente con la idea de montar su emprendimiento y tenía en la cabeza la intención de dedicarse a la cosmética natural con fecha probable marzo barra abril. Al día de la fecha, después de dos meses de haber empezado este programa, Luisina, no solo que ya empezó su emprendimiento de cosmética natural sino que ya cerró sus primeras ventas con gente de su círculo, gente que la conoce, pero también con gente que no la conoce. Gracias a haber hecho y cumplido los pasos que nosotros damos en el programa, ella está viendo que es posible hacerlo. Y así como ella, hay otros casos también de personas que no tenían nada y están empezando a emprender. Eso es genial porque a veces cuando las personas quieren dedicarse a la cosmética natural, han aprendido a ser cosméticos pero no empezaron el emprendimiento. Esa es la primera traba. Bueno, gracias a este programa esas personas ya la resolvieron y están lanzándose. Otros casos tenemos como de Silvina, de Luz, que me viene a la cabeza ahora, Mané, que ellas ya tenían un emprendimiento y lo que está haciendo el programa vive de tu pasión o la versión larga del nombre que es vende más con tu negocio de belleza y vive de tu pasión en 90 días. Lo que está haciendo con estas emprendedoras es empoderarlas para que ese proyecto que ya tenían llegue a más personas. Sepan ellas transmitirle la humanidad que su marca tiene, que se sepa que detrás de esa marca hay una persona para que puedan concretar más ventas y lo más importante, para que vendan a personas que nunca les vendieron ni a círculos y ciudades donde no llegaron. Así que es genial lo que está sucediendo. Y hoy recibí un mensaje en mi WhatsApp de una de las integrantes que como todavía no sé si esto lo sabe todo el mundo en su círculo, yo no voy a decir nombres pero estoy muy feliz y se los quiero compartir a ustedes al mensaje que dice que hoy renunció a su empleo y que desde el primero de abril se va a dedicar exclusivamente a cosmética natural y que el programa le dio las herramientas que necesitaba para darse cuenta que podía lograrlo es una emprendedora que hace un tiempo que ya está en este mundo sin embargo lo hacía a la par del trabajo y había tenido épocas de de estar, digamos, de haberlo dejado en un stand-by al emprendimiento por diversas razones y bueno, a raíz de enterarse que estaban abiertas las inscripciones para el video de tu pasión ella se animó, se dio la oportunidad, la chance de hacerlo y hoy, dos meses después de haber empezado el programa me contó esta noticia cada persona tiene su ritmo quizás hayas personas que necesitan más tiempo quizás hayas personas que necesitan menos tiempo pero les puedo asegurar que cada persona que entra a nuestro programa y hace los pasos que nosotros les enseñamos que son ni más ni menos los pasos que dimos nosotros en su momento para lograrlo las personas encuentran resultados y nosotros aplaudimos cada avance y cada progreso así que estamos muy felices por estos resultados yo se los quería compartir quería que este mensaje llegue a muchas personas para que sepan que se puede que si vos hoy estás trabada, trabado porque pensás que no sabes cómo arrancar y la mayoría de los problemas que me cruzo en estas llamadas que tengo en estos días son personas que hablan de la competencia de la situación económica de su país hablan de que no saben por dónde empezar hablan de pedir un crédito hablan también la mayoría de la gente habla de que no sabe mostrarse en las redes sociales que no sabe hacer publicidad bueno, la gente tiene muchos obstáculos algunos serán reales y algunos serán mentales pero en general la gente se frena por estas cosas que yo les digo y decide postergarlo y no sabe por dónde empezar esos problemas en realidad nosotros los abordamos en el programa claramente no es un curso de publicidad ni mucho menos lo que damos sino que es un programa de transformación donde la transformación va a arrancar en la persona para que luego esa transformación la sienta y la viva su negocio o su emprendimiento aun cuando está en etapas solamente de pensamiento de que no se ha llevado a la acción primero nosotros transformamos ayudamos con herramientas que hemos verificado a que las personas puedan transformarse cuando las personas se transforman ahí empieza la transformación del negocio y es importante arrancar todo proceso de despertar de un emprendimiento exitoso aclaro la palabra exitoso arrancando con la persona mirando de adentro hacia afuera no existe otra manera entonces si quieren que sea exitoso y si quieren que esto sea su estilo de vida y dure en el tiempo si ustedes están pensando en hacer el emprendimiento no solamente por una satisfacción personal sino también para servir y para poder ayudar a más personas estamos hablando de algo que va más allá de uno de lo gótico cuando hay ese tipo de propósitos ese tipo de intención en el emprendimiento y cuando se conectan con toda la fuerza interior que tienen y con lo que realmente quieren vender y a quien le quieren vender cuando trabajan el a quien venderle en que canales buscarlo con que producto empezar cuando se empiezan a dar cuenta de eso y que se hace paso a paso empiezan a surgir las ventas no por arte de magia sino por trabajo paso a paso que van haciendo y se encuentran con que esos fantasmas que tenían de que tenían que pedir un crédito de que tenían que hacer ya mismo una instalación de un laboratorio de que tenían que buscarse una socia o un socio de que tenían que comprar muchísima materia prima para empezar bueno todos esos fantasmas que tenían en la cabeza que le daban vuelta y que los bloqueaban a no comenzar de repente se dan cuenta que no necesitan todo eso ya que si el negocio crece quizás tengan que decidir si hacen una inversión más grande para invertir en publicidad en alguna instalación lo que sea pero para que el negocio crezca hay que empezarlo ¿y cómo se empieza? con el primer ladrillo en este caso el primer ladrillo sería hacer una pequeña elaboración sería validar lo que vos haces nosotros lo trabajamos en el uno a uno en el programa y no es casualidad que los resultados se estén viendo por eso siempre hacemos hincapié en que son plazas limitadas en que nos interesa manejar digamos la relación con gente que esté comprometida gente que nos hace un pago y después no se conecta sinceramente no queremos ese público por eso hacemos esta entrevista para poder llegar al hueso de la cuestión por la cual la persona se contactó para que le demos una ayuda y si realmente vemos que son capaces de cumplir ese compromiso y que nosotros podemos ayudar a que ese emprendimiento triunfe nosotros aceptamos de una el desafío así que si todo esto que te estoy contando te está moviendo cosas estás en ese universo de personas que están bloqueadas por creencias limitantes y que ahora que escuchas todo lo que te cuento y el caso de gente que ya lo está logrando te das cuenta de que quizás es momento de permitírtelo que te llegue esta información y que si conoces a alguien en tu entorno que está en esa situación compartile este podcast para que también pueda tomar la decisión algo muy importante a las personas que viven en Argentina hasta el 31 de marzo en Tierra Sabia ofrecemos 12 cuotas sin interés porque es hasta el 31 de marzo que está vigente el programa del gobierno Ahora 12 entonces si alguien tiene en su cabeza la intención de formarse y por alguna razón está procrastinando hacer realidad eso los invitamos a que aprovechen esta facilidad que va a durar unos días más hasta el 31 de marzo para que se sumen a la academia los que son alumnos ya saben porque lo hablamos en nuestros grupos privados que tienen un descuento del 20% y pueden sumarse también y disfrutar de las 12 cuotas sin interés para hacer alguna formación que les haya quedado pendiente así que este podcast tenía la intención de motivarte de conectarte con eso que vos querés hacer conectarte con la felicidad que se siente despertarte cada mañana y sentir que vas a trabajar todo todo el día para algo que realmente le va a hacer bien a las demás personas y que es lo que vos querés hacer hoy la actividad que querés hacer hoy quizás ayer te querías dedicar al trabajo en el que estás y hoy te encontrás en ese trabajo o en esa actividad y no te ves no te hallás no te sentís parte de eso pero quizás si vibras con otras ocupaciones como la cosmética natural los cuidados de la piel la aromaterapia y decís ¿cómo arranco? bueno este mensaje es para vos para contarte que se puede arrancar de que hay una manera de que sea único tu emprendimiento de que la abundancia del universo es para todos y por lo tanto no tengas miedo porque haya muchas personas haciendo lo mismo porque como vos no lo hace nadie ¿sabes por qué? porque vos tenés una historia tenés una vida detrás y aprendiste a hacer las cosas de tal manera que la vida te puso a vos eso que te puso para que lo puedas traspasar compartir y hacerlo brillar ese tesoro que está dentro tuyo no te lo guardes compartilo con el mundo y vas a ver como cada mañana cuando te despertás te despertás con motivación sea como sea que esté el día vas a ver que sí y cuando te vayas a dormir a la noche te vas a ir a dormir con la tranquilidad de estar haciendo aquello para lo cual sentís que viniste acá a este mundo para realizarlo así que esas son mis palabras de hoy un podcast muy cortito un podcast 100% motivacional y quiero que llegue a muchas personas porque realmente si hay algo que tuviera que decir a modo de síntesis en este episodio es que se puede y se puede cuando lo haces en el lugar correcto en el lugar donde ya hicieron ese camino lo pasaron tropezaron cayeron se levantaron y hoy te ofrecen 7 pasos para que vos lo hagas más rápido y no pierdas tiempo ni energías ni recursos innecesarios así que si estás resonando bienvenida bienvenido a Tierra Sabia un abrazo a todos y será hasta el próximo episodio que se vienen muchas novedades conmigo la semana la semana conmigo Gracias.